¿Mi director favorito? Bueno, la última película que vi que me marcó, me gustó mucho y rayé, es con la última de Soderbergh, Magic Mike Filma como los dios Rust and Bone y Magic Mike son dos películas que me han gustado mucho, que vi la semana pasada y he visto harto últimamente porque ahora tengo un poco más de tiempo y la última es un documental de un hindú que hace películas con muy poca plata pero con una pasión que se llama Smen S-M-E-N y que está en YouTube, es un documental bellísimo Ah, uno que se descargó, que salió al mundo hace poco que está por Uva Robot y por Cinépata, que es el soundtrack de educación física me gusta bastante Bueno, el afiche que tengo en mi casa es el de Operación Dragón la película que Bruce nunca pudo ver realizada esa es una ficha que nos mandé a pedir por Amazon hice todo lo que hace un fanático y la ficha que tendría, ¿sabes cuál? tendría el de Rescate en el Barrio Chino con Kurt Russell de los 90 película que me marcó y las tres tormentas lo encuentro lejos, los malos más asesinables y más temerosos del cine de los 90 bueno, no tengo mucho ritual porque no he dirigido tanto pero una buena ducha, un buen desayuno quizás no varias bueno, para qué hablar del rock bailer Damian Thorne y todas esas pero la escena más ridícula y más horrorosa que me acuerdo que me hizo darme vuelta la cabeza fue IT el payaso diabólico ese me marcó porque aparte que lo vi con un amigo que era, o sea, un primo francés, que él me la propuso para verla y dijo, te va a dar miedo dije que soy de un payaso y me dio miedo la escena de sexo bueno, la escena de sexo que me marcó es de Slybird, de Charleston esa película la empecé a ver cuando empecé a cachar que que había películas así que tenía la posibilidad de verla y la escena de sexo, no sé si es de sexo, pero sí erótica que más me ha marcado y que nunca he podido ver es el cruce de piernas de Charleston no lo he podido no está en YouTube, lo he buscado millones de veces nunca lo he podido ¿Qué es lo que te gusta? Hace muy poco una chilena no te voy a hablar porque estaba conocida pero sí me fui al cine ¿Qué es lo que te gusta? En Chile me gusta mucho Pancho Melo creo que es uno de los cinco actores más talentosos hoy y... de Latinoamérica, a mí me gusta mucho Pancho y del mundo, varios Michael Channell me gusta bastante Joseph Gordon Levitt de la treintena bueno, Buzzlin pa que decir Michael Fastbender un poco y ahora estoy bailando con Matthias Schenner que es un belga que ahora viene del Google bueno, Mario Cotillar me gusta bastante pero mi favorita sin duda es Marisa Domain creo que llegar a esa edad, 45 años sin cirugía en Hollywood está llena de glamour, de onda, de deseo o sea, una mujer bellísima de matrifonio De Niro y Hoffman creo que De Niro ya... ya no... o sea, no puede seguir haciendo esas comedias, paradas creo que... la curva descendente que se ha pegado ahora con su cine familiar no... creo que después de The Hit no ha vuelto a hacer nada más y Hoffman también pero también está bastante en la misma línea creo que uno cuando viejo tiene que ser más selectivo e ir en ascenso uno puede ir para abajo o sea... no corresponde me gustaría... no sé, estar en una playa quizás un campo tal vez conectado a internet siempre cuidando casas no sé, a lo rápida pasear perros no, pero no me gusta pero algo tranquilo y que pueda tener tiempo libre ¿El personaje de ficción que admire que me guste mucho? bueno, los personajes de Leslie Nielsen o sea... el personaje que él creaba a mí el actor me gusta mucho eh... creo que partir como galán y cachar que no es tu beta y tirarte a otra que es una comedia con lo cual es tanto más difícil de hacer creo que eso habla muy bien de él pero todos sus personajes eso de hablarte y no saber qué está pasando por la cabeza de él y no saber si él sabe lo que está haciendo esa inteligencia y esa sutileza al momento de crear ficción eh... me hace que lo escucha adorado